...el camino para que encontráramos la salvación y la vida eterna. Por el poder encontrar la puerta, entrar a los cielos, mi hermana. Ya, porque muchas veces cantamos y nos meditamos en lo que Dios está revelando. Ya cuando decimos la puerta eres tú, mi Señor, aviva tu iglesia. Amén. Ya, porque somos nosotros la iglesia de Cristo. Y a no enamorarnos de los cuatro paredes, sino en el corazón del hombre. Por eso muchas veces le decía al pueblo de Dios, dame hoy tu corazón porque de él mana la vida. Ya, hoy el Señor eso nos reclama en corazón, que ganidemos lo de Dios en nuestro corazón y no las cosas vanas. Porque las cosas vanas van a quedar, van a perecer en este mundo. Cuando nada es de eso de Dios, él hizo almas que le creyeran a él, que avivaran su obra y que pudiéramos hacer más discípulos. Pero hoy nos muestra el camino. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Vemos que él dijo, era necesario cuando estuvo en la tierra padecer, sufrir y morir por nosotros y resucitar para darnos vida a nosotros. Porque si él no hubiera muerto, mi hermana, nosotros no podríamos tener vida. Si él no hubiera ido a la resurrección, nosotros no podríamos llegar a los caminos del Señor y estar con el Cristo de la gloria, sabiendo que él es el perfecto, el que nos lleva a sendas derechas y de justicia. Por eso dice que él vino y después cuando tuvo que volar a la diestra del Padre, se dejó la promesa del Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y ello es lo que hoy en día se manifiesta en nuestras vidas, que a través de su Santo Espíritu podemos oír la voz del Señor y llegar a la casa de Dios. Y ojalá que cuando él venga con nuestras almas, podamos escuchar la voz del Señor y poder volar al palomar, como él quiere que estemos en esas moradas que él fue a preparar para nosotros, para cuando él quiera tomarnos. Por eso dice que él se tomará a sí mismo. Muchas veces él viene por muchas almas, ya como voy en individualmente. Hoy en día está el peligro para muchos, ya, para muchos que ya estamos ancianos, con dolencias, enfermedades, en un abrir y cerrar de ojos puede partir un ser humano. Como vemos que está quebrantado nuestro siervo, la pastora, su familia, y así si miramos a nuestro alrededor, nuestras familias, que él no tiene complicaciones, pero vemos que Dios nos promete una vida más allá del sol. Y que no temamos, porque sabemos que si más nos vamos de este mundo, nos vamos a una patria mejor, de allá donde no va a haber dolor ni tristeza, sino que va a ser el voto eternal, mi hermana. Ya sabemos que tenemos que tener fe, confianza, de que ya tenemos una morada arriba que nos espera, porque la venida de Cristo está pronta y a causa de ello él nos muestra una vez más el camino, para que no tengamos miedo y sigamos adelante a pesar de la prueba de la lucha. Dice, y si me puede ir a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Va confirmando al Señor que él no nos va a dejar en este mundo, porque este mundo, dice que en el término de todas las cosas, va a haber como estopas. Pero ya nosotros no vamos a estar ahí si le somos fieles al Señor. Que Dios nos ayude, mi hermana, porque sabemos que solo con su poder vamos a ser vencedores. Y sabéis a dónde voy, dice, que lo da por cierto, que usted y yo sabemos que el Hijo fue a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Y aún orando por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque él nos ama, como dejó el Cristo, porque de tal manera odio al mundo que ha mandado a su Hijo el Higiénito ya, para que todos sean salvos por él. Pero a nosotros nos reúne y nos capacita, como decía la coordinadora, que donde quiera que va, el Señor la usa. Y así a cada uno de nosotros podemos hablar de la maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si fuera de él, no hay nada bueno. Entonces, esto es por testimonio, mi hermana. Uno ve la gloria de Dios a veces como pareciera para muchos algo pequeñito, como decía ella. Pero para uno es algo grande sentir la sentencia de Dios y que le revele, que está al frente de otro. Pero uno no se atreve a veces a reconocer que es cristiano, pero tiene que el Señor abrirle el comble para que uno confiese y pueda edificárselo uno a los otros. Porque a veces entre cristianos uno sabe algo, el otro sabe otra porción mayor. Entonces, Dios va haciendo crecer esa palabra, esa virtud en nuestras vidas. Dice, y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Ya sabemos que el camino es nuestro Señor que es tu Cristo y en Él hemos confiado. Y seguiremos confiando porque Él no nos deprauda. Somos nosotros los que nos depraudamos los unos a los otros, pero Él quiere que le miremos a Él por sobre todas las cosas. Porque si estamos en pecado, abogados tenemos en Cristo. Ya, y si estamos débiles, Él nos dice que oremos y Él nos fortalece. Los que esperan en que van nuevas fuerzas tendrán. Ya, y le dijo a Tomás, le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, que Dios nos ayude para que no estemos dudando para dónde va. Como dicen, porque realmente el gente no sabe ni para dónde va a venir. Así es. Y cuantas veces nos pasa a nosotros mismos los cristianos, será de Dios, no será de Dios, lo hago, no lo hago. Estamos como aquí ellos, mi hermano, que Dios nos ayude, porque sabemos que el Dios no nos va a dejar a oscuras. Ya, aquí ellos estaban, los discípulos, todavía no les había amanecido el Espíritu de Dios a ellos. Por eso también como hombres le creían todas las parábolas y todo lo que él predicaba, pero incluso no entendía que él iba a tener que padecer por la humanidad y que iba a resucitar. ¿Y a dónde iba a ir? Mas nosotros hemos entendido aquí, es hermoso, mi hermana, saber que si partimos de este mundo, tenemos arriba moradas eternas y tendremos un gozo eterno. Porque sabemos que ahí estaremos con el Rey de Red y señores, 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 ya sabemos, dice el Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por qué nadie puede ir al Padre sino por Jesús? Porque Jesús fue el que se entregó a ti mismo y vive en este mundo para mostrarnos nosotros el camino hacia el Padre. ¿Bien? Entonces, ahí que no se turbe nuestro corazón, porque ellos son un trino, un trino hermoso que es puro amor entre ellos tres ahí. ¿Bien? Entonces, el Espíritu de Dios es tan, ¿cómo decir mi hermano? Es tan frágil que Él tanto se acerca a nosotros, entre nosotros, como también ve la humanidad nuestra, como se respira también. Y nos deja a solitas para ver si vamos a seguir la senda antiguo o seguimos la verdad. Ya por ello nos recuerda que Él es el camino. Dice, si me conociera y también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Él les mostraba toda la palabra, todo lo que iba a acontecer. Hacía prodigio y milagro y aún no entendían que era el Hijo de Dios. Y a Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué tristeza de haber sido para nuestro Señor Jesucristo, que hablaba y hablaba como cuantas veces los pastores nos hablan y nos hablan, los profetas, y no atendemos a la voz de Dios. Nosotros no creemos porque miramos a los hombres, a las mujeres y dejamos de lado al Espíritu de Dios. Pero vemos que hoy en día nosotros sabemos que Él está con el Padre y allá, desde allá Él envió a su Santo Espíritu para guiarnos. Y ya nos dice, ¿cómo? Pues tú dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vemos la gloria de Dios que nosotros somos obras del Señor Jesucristo. Porque Él le hemos creído a Él, Él nos trajo a su camino, hemos creído que Él nos guía a toda verdad y en toda justicia. Y nos propone, ya, que no se turbe nuestro corazón, que creamos en el Hijo, como en el Padre y en el Espíritu Santo. Porque aquí están los tres en comunión, ya. Y Él no los deja solos, porque nos dice, aunque Padre o Madre los dejare, Él no los va a dejar huérfanos. Entonces, tenemos que tener la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tenemos que amarnos los unos a los otros, especialmente a los siervos, porque ellos llevan una carga pesada, que no somos perfectos como nosotros, que también como hombres ellos también fallan, pero a Dios le plació ponerlos por delante y a nosotros a atesorar lo bueno y a desechar lo que no nos agrada, ya. Porque a veces desagradar, no nos agradan ciertas cosas y a veces son medicinas para nuestras vidas y a veces lo desechamos, mi hermano. Si hay que hablar la verdad, porque a Dios no le podemos mentir, ya. A Dios no le podemos engañar, porque Él es verdadero y es sabio y es prudente y también es celoso. Que Dios nos ayude para que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la vida, ya que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si ponemos la vista en los hombres, vamos a fallar, ya, pero Dios no falla. Que Dios bendiga su palabra y que Dios no se canse de ayudarnos a hacer el bien, que a su tiempo secaremos y no desmayamos. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga grandemente y para Él sea la honra y la gloria y le doy gracias por todas sus bondades. Digo gloria al Señor. Digo gloria al Señor.